Se la deja de cabeza, John A. Dos para la portería, el guacameta no necesita esforzarse. Sacará el córner. La jugada tiene mucho peligro. ¡Felicero! Centro larga. ¡Felicero! Un momento bueno para Marquero. Al menos esta vez, Marolo. Este jugador es un auténtico peligro desde ahí y no me sorprendería que lo intentara de nuevo. Tenía todo a su favor para materializar esa ocasión, Marolo. ¡Felicero! 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 ¡No pinta! ¡Felicero! ¡Felicero! Buena entrada, sí señor. Se ha precipitado y da una copita fuera del juego Gring Boca En pantalla tenemos los corners de los dos equipos Un despeje con los puños ¡Qué gran intento! ¡Qué portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Muy buena parada!